Pero justamente hablando de la familia Guzmán y que se van a ir a corte y de todos estos problemas que tiene Luis Enrique, el hijo de Enrique Guzmán, pues resulta que ya platicamos con Mayela Lagunes, que es la madre del que ahora se pone en tela de juicio si es su hijo o no. Y parece que ya por fin van a resolver este problema de la paternidad. Vamos a verlo. No acordamos nada, no quisimos ningún acuerdo, yo no lo quise, él tampoco. Y la siguiente audiencia ya es para el ADN y me tiene muy feliz eso. ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo? ¿Él sigue firme en que Apolo no es su hijo? Sí, yo sigo firme en que Apolo sí es su hijo, entonces ya lo va a terminar un juez con la prueba de ADN como se tiene que hacer. ¿Cómo fue el ambiente en el que se desarrolló esta audiencia? Te veo realmente muy nerviosa. Es triste porque mi hijo ya se van a tener que encontrar para hacerse la prueba de ADN bajo un juzgado después de que él no lo ha querido ver. Ándale, qué fuerte. Ándale, la verdad que es muy difícil y muy triste que una familia tenga que pasar por una situación así, sobre todo los niños, que se pongan en tela de juicio de si eres su papá o no lo eres. Una prueba de ADN resolvería todo este caso sin tener que llegar a toda esta discusión. Pero yo creo que tiene que ir a corte y tiene que ser en corte donde se decida qué laboratorio hace la prueba para que sea una prueba fidedigna, para que sea todo o no, Marisol. Porque yo creo que hemos conocido casos de muchos famosos que a veces en México suceden cosas extrañas y no se sabe al final si sí, si no. Y con el paso del tiempo el chiquillo le dio igual al papá. Y ella se siente segura de que es su papá. Ella lo ha dicho desde el día uno. Siempre lo ha dicho. Y las mamás sabemos quién es el padre de nuestros hijos y decimos que le hagan la prueba para que se demuestre que sí es. Ella es la que lo puede. Qué pena va a tener que vivir él cuando si efectivamente su bebé, como ella lo dice, que salga la prueba positiva. Y qué pena tener que enfrentar y que decirlo a la luz pública, me equivoqué. Y el pobre niño que ya sufrió todos los problemas que le pueden ocasionar al chiquito. Sí, exactamente.